Querido jurado, ¿cómo han visto a los participantes en la preparación ahora que han pasado por sus estaciones? Los dos que yo vi, los sentí controlados, enfocados. Sí, con algunas cosas, digamos, una olla en ebullición excesiva quizá, pero los vi enfocados, los vi bien y siento que la preparación está avanzando, que es lo más importante porque este es un concurso contra el tiempo. Yo estoy muy contenta con el avance que han tenido en sus mayonesas, porque ese fue algo que dijimos en el último programa, que tenían que llegar a casa y practicar cosas básicas como el arroz, la mayonesa, los aderezos. Y ahora he visto, no te voy a decir unas mayonesas espectaculares, pero... Pero al menos parecen mayonesas. Sí. Mi mayor preocupación está en la arepa, no en la mayenda. Creo que la mayenda lo van a lograr, no es tan complicado. Pero la arepa, si nunca la has hecho, te puedes jugar una mala pasada. Pareciera que Milet ha quemado la mantequilla que está utilizando para tostar sus arepitas, ¿no? ¿Tú crees? Mucho humo y hasta acá, y ahora sí estoy seguro. No, si huele a quemar. No, si huele a la mantequilla quemada ya. Milet, esto está mal. ¿Por qué? Es demasiada grasa. Vamos a botar un poco de grasa. Bueno, acá. Aquí bótenlo. Uy, y mira cómo están. Mira. Empieza de nuevo. Esto no te va a servir. Mira cómo están todos. Mira cómo están. Es demasiada grasa. Esa está más o menos. Esa podemos salvar. Ay, no, ¿por qué están quemadas? Ya, es usada. Están demasiado ricos. Demasiada mantequilla. Mira, toda tu mantequilla ya está quemada. Yo vuelvo el quemado hasta allá. Para mí no hay problema. Yo la vuelvo a hacer. Ya, Milet, ya te ordené un poquito la estación. Ahora sí, trabaja con tranquilidad. No uses tanta grasa. Y usa aceite, no uses mantequilla. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo que ayudan a una sola persona? ¿Qué está pasando? La que puede, puede. Y la que no, critica. Participantes, quedan cinco minutos. No seas malo. Cinco minutos. Ya como... Mira, la te he echado y la te he echado una. Mira, por favor, miren la arepa de aprendizaje. Está jugando. No, 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 no dijiste que se absorbía. Sí, pero dos a uno. ¿Cuánto es? Ocho a uno más. Dos partes de harina por una... Dos de agua por una... Eso hice, exacto. Una taza de harina, dos tazas de agua. Eso hice y no cuajaba. Todo parecía ser una mazamorra de chuño. Horrible. Feo. Tuve que meterle más harina y así conseguí mi objetivo. Arrugado, pero crudo, pero ahí está. ¡Se quema! ¿Cómo lo pongo más fuerte? Participantes, queda un minuto. No, juez, no puede ser imposible. Participantes, quedan 30 segundos. 30 segundos. Quemando mucho. Au, me quemo, me quemo. ¡Ah, quema! ¡Diez! ¡Aran! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¿Qué está pasando ahí atrás? ¡Seis! ¡Me calcino! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Manos atrás! ¡Manos atrás, participantes! ¡Manos atrás! ¡Esto me olvidé de echar! ¡Manos atrás! Muy bien, participantes.